Bien, le preguntábamos al presidente de la JTP en el bloque anterior si esta suerte de concientización sobre la importancia de la ética lo generó, si hubo un antes y un después, el caso de Raúl Zendik. A ver, yo no creo que lo haya generado, pero sí creo que hay un antes y un después en varios planos. A ver, me parece que el tema de la corrupción y de la ética está planteado en el mundo, en la región y en Uruguay, desde antes de ese caso. Creo que todo el mundo está hoy movido por ese tema. La región está más que movida, está prendida a fuego con el tema de la corrupción. Y Uruguay, donde alguna gente seguía diciendo que no teníamos problema y que éramos los mejores de la clase, en realidad estamos viendo que tenemos problemas. Que tenemos fortalezas, pero tenemos problemas. Creo que la renuncia de un vicepresidente es un antes y un después, sin duda, para el país. No es cualquier cosa, no es cualquier funcionario. Creo que para la gente también, para el ciudadano común, no es un hecho menor. Y creo que además ahí tenés que tres planos que se mueven en forma paralela, que es la justicia en materia penal, las fuerzas políticas en cuanto a sus normas internas, y la JUTEP en el plano de la ética y de la transparencia, las tres actuamos en un mismo sentido, diciendo que acá se violaron normas. Y a la vez para nosotros también fue un antes y un después, porque en realidad fue el primer caso en que la JUTEP actuó de oficio. Para nosotros era un mojón importante, no había pasado antes. Nosotros entendíamos que en el mundo de hoy la JUTEP, que es el órgano que está para eso, no podía no actuar cuando pasaban cosas socialmente conmovedoras. Y lo hicimos y estamos conformes con lo que hicimos. Entonces yo creo que sí, también para nosotros, después de eso seguimos tomando caso de oficio. El tema es que hay una dificultad por lo que está planteando, porque si actúa de oficio ante situaciones que, como usted describe, son conmovedoras, es decir, se genera una suerte de alarma pública, se genera una suerte de que alguien haga algo. El tema es que ahí es un poco estar entregado a la ética o a la moral de los ciudadanos comunes que pueden estar movilizados por otros temas. Es decir, y tal vez otros hechos que son de notoria, que hacen un ruido notorio, digamos, la gente común, los ciudadanos, los dejamos pasar porque hay cosas más naturalizadas que otras y no quiere decir que sean más éticas que otras. ¿Cómo es el criterio para intervenir de la JUTEP? El criterio es que nada lo haces linealmente ni mecánicamente. Porque haya mucho barullo, no quiere decir que haya que hacer algo. O porque no haya barullo, no quiere decir que no esté pasando nada. Ahí es donde la cabeza de este organismo tiene que actuar y donde el directorio ha tomado casos, ha descartado otros y a partir de ahí además tuvo una situación totalmente nueva que es que empezamos a recibir muchísimas denuncias. Claro. Que algunas son buenas, son serias, son sólidas y otras no. Ahí hay un criterio que tenemos que aplicar nosotros que estamos tratando de sistematizar un poco, de hacer una especie de protocolo porque el mensaje nuestro ha sido, acá no hacemos diferencias políticos partidarias, no tenemos amigos ni enemigos, no le debemos favorecer a nadie, pero cuanto más claro esté eso, porque todo el mundo dice, ah, ¿por qué primero a mí? ¿Por qué se la agarraron conmigo? Entonces tiene que haber un... Es complicado porque se va a protocolizar la ética cuando se supone que es algo de la esfera muy personal e individual. No, me parece que ahí hay una cosa que se ha planteado mal y es... Esto es solo ética. Primera cuestión. En ANCAP, en ALUR, en la Intendencia de Mercedes de Soriano, en la Junta Departamental de Maldonado, no es un tema ético. Se violaron normas, se violaron leyes, se violaron decretos. Eso no depende de la subjetividad del presidente de la JUTEP ni de otros. No, está clarísimo, pero podría ir por la vía judicial directa. No, es distinto. ¿Por qué? Porque violar la ley 17.060, que es la famosa ley cristal o el decreto 30, que son las normas de conducta de fuertes públicas, no es delito. Esto no es de los que faltan. La justicia actúa en delitos y nosotros no tenemos ninguna iniciativa. Solo podemos actuar si la justicia nos pide, como nos ha pedido en algún caso, o en muchos casos. Bien. Pero violar otras normas no es delito, no lo toma la justicia y entendemos que la JUTEP sí tiene que tomarlo. Y por eso actuamos de oficio. En un caso penal no podemos actuar, en esos casos sí. Y lo hemos hecho, y en general, si tú te fijás, que en algunos casos además hemos hecho comunicados públicos, nadie nos dijo lo que ustedes dicen está mal. Ustedes dicen, ¿por qué a mí? En realidad a otros les hacen peor las cosas. Pero nadie dijo, no, lo que dijeron les sentí que está mal. Cuando dijimos, analizamos todos los directores de ANCAP y encontramos uno que violó las normas. ¿Solo uno? En el caso de ANCAP las tarjetas corporativas encontramos solo uno que fue, en su momento, presidente del organismo, Raúl Sentí. No es que hayamos ido a fulanito porque no nos gusta o porque nos cae, para nada. Saltó el tema de las tarjetas corporativas y además a partir de eso saltó el tema de que las tarjetas corporativas están, o han estado muy mal usadas en muchos organismos. También lo hicimos en Alur y también decimos la culpa no es del plástico, la culpa no es de la tarjeta corporativa. No le echemos la culpa, es un medio pago como cualquier otro. Si yo, funcionario público, en la JUTEP, me dan plata, me dan un cheque o me dan una tarjeta, es exactamente lo mismo. Yo tengo que rendir cuenta que la gasté. Y si la gasto mal, soy responsable de gastar mal la plata, no de la JUTEP, del ciudadano. Pero a propósito de eso último, perdón. La tentación, ¿se acuerdan que en su momento dijeron deberíamos cortar esto de las tarjetas corporativas? Y habemos algunos que no solo no consideramos eso, sino que consideramos todo lo contrario, porque de alguna manera la tarjeta, la pistas, trazabilidad, en otras circunstancias donde ni siquiera la tarjeta existe, andás a ver qué puede pasar o andás a ver qué pasó. Esto de alguna manera nos permite, nos ayuda a seguir pistas, ¿no? Tanto en Alcap como en Alur, si no hubieran sido tarjetas, nosotros hubiéramos podido hacer muy poco. Como eran tarjetas, quedé una tarjeta. Ahora hay un proyecto de ley donde se plantea reglamentar el uso de las tarjetas. Y yo no. ¿Por qué? Ya está reglamentado. Ya se dice que yo no puedo gastar la plata si no es para los fines previstos para mi organismo, que tengo que rendir, que tengo que presentar los comprobantes. No hace falta... Porque si digo que hay que reglamentar, alguien va a decir, bueno, entonces ahora no está reglamentado, ahora no hay obligación. No, no. Tanto el TOCAF como el decreto 30 del 2003 dice exactamente que yo tengo que rendir, que tengo que presentar los comprobantes y que si gasto en plata que no corresponde a mi función, me estoy apropiando de plata que es de los ciudadanos. Bien. Me gustaría reflexiones del panel. Sí, tú preguntabas más temprano. Bueno, ¿quién gana, quién pierde respecto a estas cuestiones de la transparencia? O sea, sí, tal vez el ciudadano cuando va a votar luego se acuerda o no se acuerda de eso. Yo creo que está claro quién pierde. Quién pierde es la democracia. Cuando uno va a las mediciones de cuánto ha bajado el creimiento de la democracia aquí en nuestro país, son por lo menos nueve puntos. Y yo creo que todas estas cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con la ética, están incidiendo sobre esto. Porque cuando Graciano decía es el Frente Amplio quien ha fracasado respecto al proyecto de financiamiento de los partidos, yo creo que la idea que queda es otra. Cuando uno va al análisis político puede coincidir, pero cuando uno va a lo general es no se quieren poner de acuerdo porque nadie quiere perder, porque hay determinados intereses. Pasa lo mismo cuando se habla de los viáticos en los legisladores, cuando se habla de las declaraciones juradas que determinados partidos ahora no quieren que sean abiertas para quienes ocupan cargos políticos. Entonces yo creo que claramente esto es importante. No importa que la elección que venga, bueno, tal vez determinados sectores no hayan sido castigados con el voto, porque lo que se está deteriorando es un viento de avía mayor, que es el creer en los partidos políticos como herramienta y que no todos son lo mismo. Lo que sí me preocupa es, usted decía hoy, esta JUTEP, esta integración, es una integración que no responde a los partidos políticos, que tiene determinada independencia, pero como organismo, ¿qué independencia tiene la JUTEP respecto a Presidencia de la República, por ejemplo? Bueno, ahí normativamente tenemos independencia total. La ley de 2015 que transformó la JUTEP en un servicio centralizado, justamente lo sacó de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y lo ubicó como un servicio centralizado. Entonces formalmente hay independencia técnica total. No siempre lo formal coincide con la realidad. También tengo que decir, nosotros que nos hemos metido en líos con distintos partidos y distintos actores, en realidad presiones directas de en tal caso por qué no hacen tal cosa o por qué no hemos tenido ninguna y yo lo tengo que reconocer. A la vez, cuando vos decís, bueno, hiciste tal cosa y después no te votan ni siquiera los artículos que no tienen costo, bueno, algún mensaje te puede estar pasando. O sea, tampoco uno puede ser ingenuo, pero eso te va a pasar siempre. Este tipo de trabajo no es para ganar muchos amigos si hacés las cosas bien. Y bueno, yo creo que tenemos que asumir eso. En mi caso, en mi caso personal, donde en su momento yo estaba trabajando en otro tema y me propusieron incorporarme, yo dije, quiero trabajar en eso, yo no puedo quejar, yo sabía dónde venía y a qué venía y lo que me podía pasar. Desde que no había presupuesto y que no me iban a dar hasta que a alguno no le iba a gustar lo que estábamos haciendo. Ahora, creo que coincido lo que tú decís, me parece que todo esto hay que mirar desde el punto de vista de la sociedad, de la democracia y de la gente. Entonces, a mí me tocó trabajar en varios países de la región, en otro tema, lavado de activos, pero vinculado a corrupción. Y de alguna manera vi que era el tema del momento en toda la región. Entonces, bueno, si no haces nada, ¿en qué terminás? En lo que pasa en otro lado, que nadie cree en nada, ni en los partidos, ni en la gente, ni en los fondos públicos, ni en la democracia. Y eso es lo peor. Yo creo que acá lo bueno todavía es que la gente se enoja. Para mí es maravilloso que la gente se indigne y nos reclame cada vez más. Sí, pero fíjese lo que pasa, y esto es una interpelación a todos como sociedad. Después, cuando hay un fallo, sea de la JUTEP o sea de la justicia, depende en qué línea o ideología te ubiques o partido, vas a decir que fue una persecución política, vas a decir, es decir, nunca terminamos ni siquiera de aceptar que, bueno, alguien tiene que dirimir estos temas y que cuando falla un tribunal o falla la JUTEP debería ser incuestionable. Pero seguimos cuestionando. Entonces, finalmente, yo no sé hasta dónde nosotros entendemos el concepto de la ética y la transparencia que le exigimos después también a la clase política. ¿Qué pensás? Sí, yo creo que es difícil el tema y me quedo con la frase que decía Gilles Barney de que lo que desendique es en un antes y un después. Porque yo, contrario a lo que piensa mi compañero, yo creo que la corrupción mueve la aguja. Y lo movió en Brasil, lo movió en Argentina y seguramente acá lo puede mover. Ustedes son una especie de asuntos internos de la administración pública y de la clase política, ¿no? Nadie quiere asuntos internos. No le gusta. Los policías no le gustan. O sea que tampoco les van a gustar a ustedes. La duda que yo tengo es ¿qué cosas están dejando ustedes de investigar por falta de recursos? Porque me parece que esa es la clave. Si a ustedes les dan formalmente mucha libertad pero no les dan los medios, ¿cuál es esa lista pendiente? Bueno, ahí tenemos varias listas pendientes. A ver. La primera es hemos recibido más denuncias de las que podemos atender seriamente. Estos temas no podés atenderlo a los bandidos. Tenés que profundizar y meter mucho tiempo. Entonces, tenemos la zona judicial, la justicia nos pide seriamente. Ahí hemos respondido absolutamente todo con el tiempo que hiciera falta porque además tenemos plazos legales. pero después tenemos muchas denuncias de Ciudadanos, algunas muy buenas, otras muy malas, pero nuestra idea es contestarlas todas. ¿Qué es buena y qué es mala? Muy buena es una denuncia como la de... Con argumento, con sostén, digamos. No, no, pero además un tema que es corrupción, que es de la Junta, porque si tú me decís anunciar un delito, yo te estoy diciendo, mirá, yo solo voy a pasar a la fiscalía, pero no es un tema nuestro. Bien. Si tú me decís, mire, señor de la JUTEP, mi marido en España no deja venir a mis hijos, yo le estoy diciendo, mire, debería ir a tal lado. Ah, o sea que hay cierta confusión en el rol de la JUTEP. Ah, mirá. Si un organismo público nos dice que un integrante de un órgano importante está implicado en el cambio de la edad de un niño en un campeonato de baby fútbol para que juegue en otra categoría, le tengo que decir, no, no es un tema importante para el Uruguay hoy, tenemos cosas mucho más graves que esa. A veces lo entienden, a veces no lo entienden, y dicen, ¿por qué lo mismo? Ahí tenemos una lista larga de situaciones que no hemos resuelto. Tenemos un sistema de declaraciones juradas que es pesadísimo y aporta casi nada. ¿Por qué? Porque están guardadas, muy bien guardadas, se pueden abrir con resolución fundada la justicia, con resolución fundada nuestra, pero si yo la abro, tengo secreto bancario, secreto tributario, o sea, no puedo controlar si Ricardo Gil tiene en el banco la plata que dijo que tiene, o tiene otra. Y mucho menos si tiene plata en un banco afuera. Exacto. Entonces ahí estamos atados de mano. Si le pedimos información a un organismo, ¿nos contesta o no nos contesta? ¿En tiempo o no nos contesta? Nunca. Entonces a veces le decimos, bueno, mire, si no contesta yo voy a publicar el informe en la página web con lo que tengo. y ahí le entra un poquito el chucho y nos contesta. Porque hemos logrado de alguna manera un cierto grado de respeto. Porque no decimos bolazos, porque no hacemos eso de tirar al barrer que todos son corruptos porque no es cierto. Tratamos de fundamentar, pero además decimos acá nuestro jefe es la ciudadanía. Yo a la que le informo es a la ciudadanía. La última pregunta por lo menos de mi parte porque finalmente suena como que sí, efectivamente en la región la corrupción es un tema importante. pero de verdad lo más grave que ha pasado en este país tiene que ver con el uso de tarjetas corporativas de algunos legisladores. Porque si me quedo con que ese es el trabajo anticorrupción que se hace en este país, tan fantástico. ¿Contesto yo? Bueno. Claro. Ojalá yo te pudiera contestar que es el único. Creo que lo que hemos descubierto todos... No está mal, está clarísimo que está mal. Pero estamos hablando de corrupción que perjudica la institucionalidad y la democracia. Yo te lo puedo plantear de otra manera. Hay empresas constructoras en la Argentina implicadas en el tema de los cuadernos que operan en Uruguay. No pasó nada. Bueno. No pasó nunca nada con ellas. Pero entonces estás haciéndome la misma pregunta que me hago yo. Sí, sí. Pero creo que sí. Creo que el tema es la corrupción es un tema marginal en Uruguay o es un tema importante. Yo digo es un tema importante. De la boca para afuera. ¿Eso quiere decir que somos los peores del mundo? Somos... No, no es cierto. Pero los más honestos es un mito. Yo creo que ahí el tema es... no es un campeonato de fútbol. Es. Transparencia dice que somos los... No. Tenemos el mejor índice de percepción de corrupción de América. Yo te digo, yo trabajé en 15 países y estoy convencido que Uruguay está mejor que los otros 14. Ahora, somos los mejores en la clase que es horrible. Entonces, al otro lado, porque pasa, ah, todos somos los peores. No, tenemos fortalezas, pero vamos a trabajarlas para seguirlas teniendo. Tenemos un sistema de respeto institucional fuerte, división de poderes fuerte. Hay países donde te dicen acá todos los jueces son corruptos. Yo es Uruguay y estoy convencido que no. ¿Puede haber uno? Sí. ¿Puede haber dos? Sí. ¿Son todos corruptos? No, ni los jueces ni los fiscales. No es cierto. Los partidos políticos me gustan más o me gustan menos, pero son mucho mejores y más sólidos que en otros lados. Bien. Y me parece que hay un sistema de valores compartidos por la sociedad que todavía sigue siendo muy sano. Que no lo tenemos garantizado. Ese es el tema. El tema es creernos que estamos vacunados. Entonces decimos si la educación anda mal el sistema de valores dentro de 5 o 10 años va a estar muy mal. Preocupémosnos porque entonces dejamos de ser los mejores de la clase. De la clase muy mala pero los mejores. Sí, sí, sí. Para ser uno más del platón. Y cuando yo digo eso a alguna gente no le gusta. A alguna gente del sistema político no le gusta. Ah, no, ¿cómo vas a decir que si no hacemos nada nos va a ir mal? Estamos a tiempo de hacer algo pero eso implica un sinceramiento. Implica que no uso la corrupción para ganar votos porque es una mala experiencia en todo el mundo. Capaz que ganó una elección pero debilita el sistema y eso después lo pagamos todos. A ver, yo en el periodo electoral en la Argentina yo estaba trabajando en un organismo con sed en la Argentina y ahí venía, ¿no? Había 18.000 denuncias todos los días. Entonces, ¿qué pasa? No le creía al denunciado y no le creía al denunciante. todo el mundo perdió la confianza. Eso es lo peor que nos puede pasar. Me gustaría que Tribuna se expresara aprovechando. en realidad algo que lo termina de decir en las últimas frases que tiene que ver con la confianza en el sistema político, que tiene que haber más fortalezas para investigar en todos los casos. Yo no, repito, creo casi lo que dijo, no creo que en todos los partidos sean corruptos, sí puede haber corruptos en todos los partidos. gente que tiene una línea de pensar distinta a la que tienen con otros partidos, obviamente que van a seguir insistiendo, a veces las críticas van más por ese lado que por los casos de corrupción. Y el ejemplo más concreto con el tema de la corrupción, de cómo, cuál fue un resultado en el Brasil de Bolsonaro, que asume Bolsonaro, va a asumir, producto de que un porcentaje importante de la población, un tercio de la población no fue a votar, o sea que no es que uno creció con el discurso del otro, sino que directamente el electorado se retiró y no votó porque considera que todos los políticos son corruptos. Bien, Fer, ¿te querés sacar el micrófono? Sí. No, me quedé con algo que me parece importante y más de cara a una campaña electoral. Pueden haber discursos, pueden haber acusaciones que nos hagan ganar una campaña, pero que lastimen mucho al sistema político. Me parece que el ejemplo es la seriedad de la JUTEP y cómo se encara este tema, encarándolo como la protección a la democracia, la protección hacia el sistema. ¿Qué significa eso? Lo que está bien está bien, y lo que está mal, está mal, sea del pelo político que sea, y justamente creo que debería ser el espíritu de elevar el nivel político y darnos cuenta de que hay cosas mucho más caras que una elección para un partido político que es nada más y nada menos que la democracia. Hay que estar a la altura. José Luis. Creo que sí, que evidentemente hay un antes y un después porque desde que arrancó todo esto estaba pensado para que así fuera. Algo tenía que cambiar y el caso emblemático lo va a ser incluso porque me parece que todo el sistema está pensando que el caso, por ejemplo, Sendik es culpa o espía la culpa de todos los demás. Yo creo que todos los sistemas son selectivos, no estamos hablando en particular de un sistema inquisitivo penal, estamos hablando simplemente de una junta, pero es evidente de que surge de las propias palabras, es decir, se seleccionan determinados casos y seguramente los casos más importantes no están. ayer el Parlamento no se dio lugar a discutir lo que estábamos hablando recién y tiene que ver nada más y nada menos que con el financiamiento de los partidos políticos. El caso, por ejemplo, de Brasil, el caso de Lavallato, justamente la tremenda implicancia que tenían los secretarios de finanzas de los partidos políticos. Cuando el Frente Amplio quiere dar esa discusión sobre los secretarios de finanzas, sobre las economías de los partidos, se mandan a resguardo, ni siquiera se plantea como tema. Entonces me parece a mí que muchas veces estamos confundiendo porque Uruguay está lleno de gente ética que no es tan transparente y mucho de gente transparente que no es tan ética. Y a mí me parece que la Junta de Transparencia tiene un gran trabajo por delante sobre todo para hacer entender al Uruguay de hoy lo que es la ética pública porque la ética personal sí que la podemos juzgar quizás con el voto. Dije, ahora voy contigo, pero Diego me parece que le quiere contestar algo a José Luis. No, a mí lo que me interesa quedarme con esto es que no se utilice el tema de la corrupción como un tema como un argumento político. Esto tiene que ser una bandera de todos los partidos y me parece bastante pobre como decía Graciano que se utilice el argumento de falta de ética para acusar en la Cámara de Diputados a gente a la cual no se le dio la posibilidad de hablar en una comisión para llegar a un acuerdo porque hace unas semanas vino el diputado Conrado Rodríguez que está en la comisión a decirnos que el Frente Amplio pasó exprés el proyecto sin tratar de consensuar. Sin dar tasa de discusión. Sí, claro entonces me parece que eso sumado a todos los casos de comisiones investigadoras que se han negado en vidrio todas las que hay me parece que es como bastante cruel hablar en ese sentido. Dijia me dicen que hay espacio breve. Hay que recordar también que no solamente el tema de este proyecto de ley que solamente beneficiaba a los partidos grandes porque los partidos chicos como un pelo puedo decir los perjudicaba y también se sumaba a la lógica de la bancarización pero en su momento cuando se tuvo que seguir investigando y cuando se tuvo que analizar los miles de documentos de la comisión investigadora de los partidos políticos no sé si que se pasó de largo se siguió adelante y no se profundizó en la investigación entonces si se habla de transparencia tenemos que ser coherentes y hablar de transparencia siempre en todos los ámbitos y con respecto al tema de la transparencia no hay dos lecturas es una sola y me parece que no tiene que ser un argumento que usen algunos partidos para bueno espiar culpas o sacarse culpas de encima la ética es una sola y yo creo que la JUTEP siga investigando y en todos los ámbitos se sigue investigando por la corrupción y también por la ética de los dirigentes políticos bien los últimos segundos para nuestro invitado por favor no alguna cosa que omití que la mencionaban ellos primero puede haber gente embromada en todos lados en todos los partidos y en todos los organismos y hay gente sana en todos los partidos también en la JUTEP yo quiero que no pero puede pasar no 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 por eso cuando digo todos son todos el tema es primero no quedarnos en solo lo malo y que bueno somos los peores del mundo no es cierto segundo bueno que los buenos se pongan de acuerdo en hacer las cosas bien y eso es lo que nosotros llamamos el sinceramiento del sistema político dejémonos de embromar con ciertos tiroteos que tienen objetivos políticos y la gente no es tonta y tomemos esto en serio que puede implicar cambios de mucho tipo desde potenciar la JUTEP hasta el tema de la integración de los directorios que de alguna manera también habría que cuestionarla decir bueno nosotros hoy el directorio está trabajando muy bien y no ha habido problemas políticos ahora porque estamos nosotros trabajando muy bien en realidad yo siempre digo estuvimos no sé cuatro o cinco meses para que nos dieran la veña del senado y nadie nos preguntó qué queríamos hacer qué idea teníamos pero igual sonaba bien entonces se aprueba sonaba bien ahora exacto creo que sonaba bien y por eso algunos se molestó porque la idea bueno suena bien tenemos un organismo medio testimonial hagamos la plancha no nosotros pasar la plancha no voy a la playa me gusta más entonces de alguna manera estaba molestando y hay conceptos que nosotros manejamos que hay gente que no le gusta nosotros decimos hay corrupción presidente de la JUTEP Ricardo Gil Iribarne le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y ojalá cualquiera sea el próximo gobierno de turno reciba mayor presupuesto y recursos de la naturaleza que se necesita para hacer bien el trabajo muchas gracias pausa y venimos después nosotros con reflexiones gracias